La medida de FATAP, que se concretará entre las últimas horas de miércoles y las primeras del jueves, apunta a dar prioridad a los periodos de mayor servicio. La inactividad alcanzaría tanto al servicio urbano como al interurbano. La medida abarcaría, digamos, los servicios menos productivos, nocturnos, donde no tenga tanta incidencia con el movimiento de la gente. En principio, sería esa la medida, como también esto llevaría al ahorro de un poco de combustible, que tan escaso está en estos días. ¿Una medida simbólica se puede decir que va a ser? Es simbólica a nivel nacional como para reflotar el tema de que el sistema de transporte, tanto urbano como interurbano del interior del país, está haciendo aguas por todos lados y necesitamos la atención de todo el estamento político para que de una vez por todas se considere el interior del país, tengamos un gobierno federal y los aportes sean para todos los ciudadanos de igual forma. En un comunicado, la entidad informa que condiciona el pago de los salarios del mes de junio y el medio aguinaldo a la asignación de los fondos necesarios para ello, alertando que en caso de no contar con los recursos suficientes, los pagos podrían efectuarse de modo parcial y escalonado. Recientemente se ha informado, creo que es un título hasta falso, el aporte de 16.000 millones al sistema de transporte del interior del país, cuando eso solamente refleja la forma de distribución del subsidio que fue recortado a través del DNU de la semana pasada, en cuanto y en tanto había 46.000 millones para repartir y este DNU lo recortó a 38.000. O sea, lo que se anunció ahora es la forma de distribución de esos recursos en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre y aún así dejando sin recursos para los meses últimos del año, así que tampoco tenemos la expectativa de que pueda ocurrir en esos meses. Ustedes habían calculado que requerían de unos 60.000 millones aproximadamente. Sí, en realidad la federación hizo un cálculo de 70.000 millones y se había llegado a un acuerdo con distintos proyectos de diputados nacionales a un fondo de 60.000 millones aproximado. Con esta plata estaríamos haciendo prácticamente frente a todos los recursos que habría que tener hasta fin de año. y de ahí en más se pidió que se cambie la ley, que se federalice la distribución de los recursos al interior del país tanto como se hace con el AMBA. ¿Cómo está el tema de la provisión del combustible? Y sigue complicado, estamos día a día tratando de conseguir la mayor cantidad de litros posible, pero bueno, sabemos que no es una cuestión que se pueda resolver en corto plazo, por más que tengamos algunas alternativas como son el agregado del biodiesel y la llegada ahora aparentemente de algunos buques con 500.000 metros cúbicos de combustible. Pero sigue siendo bastante complicado conseguirlo, más en el interior de la provincia y más yendo hacia el norte.